Esto es lo que se diga en los mensajes. Al final terminamos no hablando tanto. Pero, Waldo, sos una gran persona. Viste lo que te dije. Todos hablan de eso. Gracias por lo que hacés con mis nietos. Sergio Fradel. ¿Lo tenés de alumnos? Lo tengo de alumnos. Sergio, un fenómeno. Jugaba al tenis. Hasta hace poco jugaba. Jugaba al tenis. Sí, sí, sí. Jugaba al padre. En Rivera. Siempre en Rivera. Gracias, Waldo, por enseñarme tanto. Sos el mejor. Dana Núñez. Uy, Dana. ¿Alumna? Sí, sí. De la mañana. ¿A cuál? Actual, actual. Abrazos y muchos éxitos. Tengo buenos recuerdos tuyos. Guille Romagnoli. Uy, el Guille. El peluquero. El Guille no fue famoso. No, no. Remaba. Con el Guille compartimos, por el lado de Juan Manuel Sebas, aparte de ser amigo del barrio, compartíamos en una época de la vida. Sebasco tenía un auto. Hay una foto del auto de carrera que se la vemos. Juan Manuel Sebasco, como iba conmigo a la escuela. Le andaba muy bien, Juan Manuel Sebasco. Muy bien. Un fenómeno. La familia, excelentes personas. ¿Y lo seguían? Lo seguía y él me invita. Yo no era muy amante del automovilismo. Y hasta que un día me convenció y ya fue Germán Giacomino, ese. Ese. Eso es en San Jorge. En San Jorge, sí. Claro. La autógrafa. Es un auto que era promocional, que hasta ahí podíamos ayudarlo. Después cuando saltó al Nacional no podíamos meter nada, ni mano, ni nada. Bueno, pero preparaban acá en el taller de Juan Manuel Sebasco. Bueno, por ahí cuando nos íbamos hacia San Jorge o algunos lugares, y yo trabajaba en un boliche en esa época, en Catalina, laburaba, y salía del boliche y dejaba el auto en el taller de él y de ahí partíamos. Una banda linda. Derecho sin dormir. Sí, sí, Germán Giacomino, la familia de él, Nicolás Casale, Gustavo, el que enganchaba el boliche y el Guillermo Manili. Que el Guillermo era un fenómeno. Ganó muchas carreras, Juan Manuel. Sí, 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 sí. Estaba muy bien realmente. Sí, sí, sí. Era muy divertido la previa. Yo que no entendía nada, ir ahí a esos lugares, el ruido, el circo, el lobby y todo. Era hermoso. Era muy lindo. La verdad que estoy muy agradecido por haber compartido un tiempo corto, pero la verdad que tengo unos recuerdos hermosos. Ya que decís que Carla se tiene que bancar el tenis, pobre, sin querer. Usted, ¿vos qué haces en tu casa por Carla? A ver. Y en realidad ella cocina muy bien. ¿Qué voy a cocinar? Yo en la cocina me manejo hasta donde pueda. ¿Parrilla? No, no, no. La parrilla sí, pero yo hablo de la cocina, soy medio nulo. Trato de... ¿Vacias a la ensalada? O sea, de las cosas cotidianas. Sí, milanesa, algo al horno, hasta ahí puedo. La parrilla me defiendo. Me defiendo. No soy guau, pero bien. Con el tiempo fui haciendo algo mejor. Igual los fines de semana tenés ocupado para el asado. Sí, pero me hago a veces un lugar. Ahora no, ahora hace rato que no lo hago. Pero sí, me hago, me hago. Viene mi familia. Bueno, cuando estaba mi papá venía así los domingos, se compartía con... No sé si no, mi suegro. ¿Y mirá en la tele, mirá tenis? No. No, ni ahí. No, no que ahí sabe nada. Ni ahí. Por ejemplo, Roland Garros, que se está jugando ahora, tampoco. Vi hoy que ganó Leo Mayer, que ganó Pico, que le ganó a Del Boni, se está poniendo mal. Creo que dio ojo, pero no, no. Trato de sacarlo de lado porque si no es durísimo, todo el tiempo es lo mismo. ¿Y con qué te desconectás? ¿Viendo qué? O ahí quiero otro deporte. El fútbol, principalmente. Me encanta. ¿Hincha de quién? Ja, y tocaste el... Pusiste en la llave de Independiente. Independiente. Toda la familia. Se han quedado sin técnico ahora. Mi sobrino debe estar contento. ¿Sí? ¿Vos no? A mí, yo también, pero no me salgaba porque el tipo era muy humilde. Sí, a mí me dio lástima. Sí, eso es lo que ocurre. Fue un desastre. Más allá que lo repudí toda... Sí, sí, claro. Pero me caiga bien, me caiga bien. Los partidos lo vengo mal. Pero bueno. Parecía un tipo honesto, que sí. Sí. A mí ese club, no lo digo por otra cosa, pero me dio más alegría que... Déjala el pedo. Pero escuchá, me tengo 42 años y le voy a salir campeón por todos lados, Independiente. Sí, yo también, a vos. Y bueno, entonces, ahora tuvimos un fasaje. De fasaje, ¿o? En la B. En la B, sí, esa mancha de bravo. Esa no se borra, esa no se borra. Por más que, digo, a los otros. A mi amigo Cameli y demás. Esa no se borra. Pero bueno. Y, qué sé yo, ¿te gusta leer el diario, leer algo? Nada. No, no, no. No, por ahí con familia tratamos de hacer otra cosa, salir. ¿Vacaciones? ¿Te gusta viajar? Sí, sí, me encanta. Cuando tengo la oportunidad, bueno, con tu primo, con Pablo Terino, compartimos muchas, prácticamente, 10, 12 años de vacaciones, toda la familia junto. Fuimos sin tener hijos y con hijos. Es increíble. Sí, pero bueno, sí, sí. ¿La costa te gusta o cualquier cosa? La costa, sí. Por lo general, vamos siempre a la costa. De plata, lugares por ahí tranquilos, pero la costa no es muy tranquila que digamos. Pero bueno, a veces coincidimos una semana y disparamos ahí. Por ahí, en este tipo de época, en invierno, también es muy lindo Carlos Paz, toda la parte de Córdoba. Me gusta. ¿En auto te gusta? Sí, sí. Me gusta manejar. No va a ir, por supuesto, a Carlos Paz en avión. No, no, no. Me gusta manejar. Pero si tenés posibilidad de ir en avión o en auto, te gusta. Y bueno, cuando fuimos con este amigo a Brasil, lo hicimos todo en auto. Era un joclo importante. Sí, sí. Así que eran como casi 2.000 kilómetros. Llejamos mucho. No, no, no. A mí me gusta. Mientras que no se me duerman los de al lado. ¿Lo tenemos bien? ¿Un poquito más? Bueno, leo un par de mensajes más que siguen llegando para Waldo Croco que se merece todo lo que le estamos leyendo. Grande Waldo, es un gran profesor y amigo. Éxito, Lucas Sosa. Luquita, hermano de Matías. Gracias, Nero. Ah, este te lo leí, el de Gisela Ramagnoli. Sí, ya lo leí. Sí. Waldo querido, gracias por enseñarme de chico varias cosas, aparte de jugar con vos en Riberas y dejarme ganar. Dice, te mereces lo mejor, Waldo, sos una gran persona. Gracias por todo. Matías Sosa. Con Matías es un fenómeno, pero él sabe que el último partido se lo ven ellos. Después no le jugué nunca más. ¿Cuánto haces? ¿Cuánto haces? Fue en Asimba. Sí, sí, lo agarré con, creo que con 15, 16 años. Ya apuntaba alto, pero lo agarré, lo agarré justo ahí. Fue doble 6-4, quebró la raqueta, tenía una bolsa en el skin. ¿Torneo? Hoy jugamos juntos, jugamos muchos torneos juntos en doble. A mí me gusta el doble y él también. Matías hoy parece el chiquipérez. ¿Eh? ¿Por qué? Está ancho. No le digas. No, igual está más flaco. En ese momento lo vi mal, ahora está otra vez, está bien, está bien, Matías. El primer partido que entró el otro día le costó, pero después cuando le agarra la mano, tiene una mano increíble. Yo que he jugado con él el doble, junto, en la red, mamita. A mí también me gusta muchísimo la red. Y a él también se le costaba bastante. Se costaba bastante a los rivales, ¿no? Sí, claro, para ti, aparte sabe. Muy, muy bueno. Ya vamos a jugar, con el negro vamos a volver a jugar. Bueno, Waldo, nos tenemos que ir. Ya ha pasado el programa, muy rapidito, por supuesto, espero que lo hayas pasado bien. Muy bien. Ya dije al principio, muchas gracias por haberme tenido en cuenta, por haberme invitado. Además, ha sucedido en el programa, ¿o no? Sí, 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 lo miro, lo miro. No, no siempre, pero ahora con el tema de las novelas estas, Turca, se me complica, ¿viste? Pero bueno, buscamos otro televisor. Pero claro, eso es lo bueno, porque antes yo me preocupaba, ¿viste? Por ahí, que se decía, juega River, juega Independiente, juega Boca, estamos complicados. Hoy no hay casa que no tenga dos y hasta algunas tres y hasta algunas cuatro televisores. Si no, vamos para otro lado. Seguro. O sea, que siempre hay gente mirando. Que a lo mejor se vaya a ver a Onur. O Yerasade. O Yerasade, que es totalmente embolante. Pero bueno, de algunos están con eso. Son muy amorosos. No, son horríveis. En realidad no sé si la novela es mala. Lo que es mala, ¿cómo se dice? ¿Qué es la novela? El doblaje. Pésimo. Pésimo. Bueno, bueno. Bueno, ¿nos vamos? Gracias, Waldo. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene. Pasó Waldo Croco, realmente un personaje de la ciudad, sin lugar a dudas, con tan solo 43 años. La semana que viene estará otro joven de Villa, que en realidad ya no está más en Villa, pero que va a estar bueno escucharlo, que es Paulo Baldini, que fue el prefecto, el jefe de la prefectura de Villa Constitución, hasta hace un tiempito. Vivía en Barrio Amelon, siempre de Villa. Hoy creo que está en Buenos Aires, si no me equivoco. Y me prometió que el martes va a estar acá, también 43 años, creo que era 72, me parece. ¿Lo conocés a Paulo Baldini? No. Jugaba al fútbol también en Amelon. ¿44? 71, entonces. Bueno, jugaba al fútbol también. Lo conozco de chico, por eso de bala le decíamos, por el pelo, aunque bastante parecido soy yo. Y bueno, va a estar el martes próximo jefe de la prefectura. Yo creo que fue el único jefe, me parece, que fue el único jefe de Villa, jefe de prefectura local. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene. Este programa se repite mañana a las 9 de la noche y el martes que viene estamos en vivo como siempre. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.